Hola amigos y amigas, aquí estamos otra vez con la arvejita que están plantadas en estos vasitos. Ya estamos en el día 5 y aún no pasa nada, amigos. Le he echado un poquito de agüita otra vez por aquí y aún no se ve nada. Y acá las arvejitas que están en el vaso con algodón, me he dado cuenta que ese cachito que se ve ahí ha ido creciendo un poquito y aparentemente en cualquier momento vamos ya a empezar a ver cómo empieza a crecer esta arveja. Pero por el momento no hay nada claro y aquí están. Espero que estén muy bien y nos vemos entonces en el siguiente día.